Durante la pandemia el periodismo continuó con su labor y esto dejó como consecuencia 21 periodistas fallecidos en el país, dos de ellos en Antioquia. Aquí les hacemos un homenaje. El periodista John Jairo Villa Arenas es uno de los 55.993 colombianos que han muerto por COVID-19. Disfrutó hasta sus últimos días. Fueron 15 días horrorosos, horrorosos. Fue lo más tremendo por lo que uno tiene que pasar. Hoy, en el Día del Periodista, exaltamos la labor que él tanto amó, en la que trabajó más de 20 años y con la que le enseñó a su familia los valores que les dejó como legado. Siempre fue desde el corazón que hizo su labor del periodismo, siempre se le notaba el entusiasmo que tenía en la cara a la hora de redactar una noticia, a la hora de escribir y lo recuerdo mucho por su dedicación. La periodista Adriana Bernal Gutiérrez también fue víctima fatal del COVID-19. Muchos periodistas, en la tarea de informar, estamos expuestos al COVID-19 y venciendo el miedo, llevamos cada día a sus hogares las últimas noticias de una forma objetiva.